Música Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Música Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy de una... ¡Gracias!